Santa Teresa de Jesús Decían Santa Teresa de Jesús, bendito sea Jesús que me llama a beber de su Evangelio. Tú y yo podemos decir lo mismo hoy, Jesús bendito porque me das esa fuente inmensa de gozo, de fortaleza y de luz que es tu Evangelio. Escuchemos entonces del capítulo 21 de San Juan, versos 20 a 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro, Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, Si yo quiero que te permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso, comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti. ¿Qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y les ha puesto por escrito. Y estamos seguros de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, en este Evangelio se ve que no es tan importante que yo dure mucho o dure poco, sino que esté en la verdad, que esté en el amor de Dios. Por eso, entonces, estamos ya en la Vigilia de Pentecostés, porque, como decía el Evangelio, muchas otras cosas hizo Jesús, sí, y el Espíritu Santo es aquel que, como en Pentecostés, al venir sobre sus discípulos, les abrió para el mundo y les lanzó a evangelizar por doquier. Por eso, en esta Vigilia de Pentecostés, nosotros oramos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos infunda el fuego de su amor y la luz de su palabra para darla a conocer al mundo. Invitación hoy para que a las 7 horas colombiana estemos conectados en la solemne Vigilia de Pentecostés que el Arquidiócesis de Manizales celebrará para acompañarlos en esta fiesta importantísima, en este momento grato e inmenso para nuestra vida. El Señor, entonces, te envía de nuevo el Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.